Perdona si pregunto por como te encuentro Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Hay como la loca, loca, loca Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Es solo una amiga está a tu lado No llores más mi niña, niña, niña Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate esas lágrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda una fantasía, fantasía Y esto es Consoña, musical Con los primos Y puro veneno ¡Zumba! Comentan que ya no te pones ¡Zumba! 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 Son de amores 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 que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate esas lágrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda una fantasía, fantasía Perdona si pregunto por cómo te encuentro Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Hay como una loca, loca, loca